La Biblioteca de Navarra participa en el Archivo de la Web Española. Es un proyecto de la Biblioteca Nacional de España en el que colaboramos las distintas comunidades autónomas a través del Consejo de Cooperación Bibliotecaria. La creación de URL, su actualización y modificación, así como su propia desaparición, se produce a un ritmo trepidante, por lo que el Archivo de la Web es una herramienta de preservación y conservación de los sitios web, blog, redes sociales y otros documentos digitales ante el continuo cambio tecnológico de Internet y las nuevas tecnologías. La Biblioteca de Navarra, conforme a la ley, es la responsable del Patrimonio Cultural, Bibliográfico Documental y, por ende, digital de Navarra. Por este motivo, para cumplir con la visión asignada, participa y colabora activamente en la selección, la incorporación y el control de calidad, así como en las recolecciones de diferentes eventos que se han desarrollado a lo largo de estos años y con otras colaboraciones puntuales. La colección Navarra es nuestra particular huerta digital y comenzó a gestarse en agosto de 2014 con la selección y clasificación de los sitios web, que en adelante denominaremos semillas, que interesa preservar a la comunidad foral de Navarra. Las semillas se plantaron en el entorno de preproducción de C-Web hasta abril de 2017 y, posteriormente, se trasladaron definitivamente al entorno de producción de C-Web. Cada conservador web tiene un acceso personal y exclusivo. El proyecto comenzó con una persona y, actualmente, el equipo hortelando lo compone en tres. Durante la creación de la colección se han utilizado diversas fuentes de información para la óptima selección de las semillas, como la guía de entidades de la Federación Navarra de Municipios y Consejos, los recursos en euskera de Óscar Avidea, el directorio de los centros educativos del Departamento de Educación, el Atlas de la Música Navarra o la guía profesional de Navarra Film Industry. A día de hoy, la colección Navarra se compone de más de 4.000 semillas activas e inactivas, con distintas configuraciones de frecuencia, tamaño y profundidad de recolección y que comprenden un amplio abanico de materias en castellano y en euskera. Es una colección dinámica y en continuo crecimiento y, como cualquier actividad, esta peculiar huerta digital necesita de frecuentes cuidados para lograr una cosecha de calidad, objetivo principal del proyecto. Tras la recolección por los robots desde la Biblioteca Nacional de España, nos envían periódicamente un informe con distintos datos. Es en este momento cuando revisamos las direcciones URL una a una a través de Open Wayback, comprobando que la recolección sea correcta y adecuada. En caso contrario, comunicamos aquellas incidencias para intentar solventarlas en los siguientes rastreos. Además de nuestra propia colección, se colabora en otras como la de prensa y televisión autonómicas. Desde el año 2017 se recolectan diariamente las semillas de los tres medios de prensa escrita con más audiencia, que son Berría, Diario de Navarra y Diario de Noticias. Siguiendo la sugerencia de Biblioteca Nacional de España, se han introducido las televisiones locales, Navarra Televisión y Saloa Televista. Puntualmente se ha participado en las colecciones de eventos creadas, por ejemplo, para recolectar los distintos comicios celebrados a lo largo de estos años. En las elecciones generales de 2015 se aportaron 103 semillas interesantes para Navarra, y en las de 2016 se añadieron 61 semillas. En las elecciones autonómicas y municipales de 2009 se seleccionaron 35 semillas. Este año, 2023, Navarra ha introducido 141 semillas en las elecciones autonómicas y municipales y 47 en las generales. El 10 de marzo de 2020 la Biblioteca Nacional de España creó la colección Coronavirus para recolectar la pandemia de COVID-19, y Navarra colaboró con más de 400 semillas relacionadas con nuestra comunidad. Desde este año está disponible el nuevo buscador del archivo de la web española, que permite a la ciudadanía buscar entre las semillas seleccionadas. Proporciona acceso por las distintas colecciones, además de búsqueda temática por materias, basada en la CDU. Pulsando en la semilla, redirecciona las copuras disponibles en Open Wave. Aunque por derechos de propiedad intelectual, estos contenidos solo pueden consultarse en ordenadores especialmente habilitados, en la Biblioteca Nacional y en los centros de conservación de las comunidades autónomas. A través de la participación en el proyecto Archivo de la Web Española, la Biblioteca de Navarra facilita a la ciudadanía un espacio excepcional para la adquisición de conocimientos y habilidades imprescindibles para convertirse en una ciudadanía activa y participativa, favoreciendo el acceso universal a la cultura y, en concreto, al patrimonio digital. La Biblioteca de Navarra contribuye a su preservación y promueve los derechos culturales de la ciudadanía navarra fomentando su participación en la vida cultural en aras de lograr una sociedad más igualitaria y democrática.